Música Hey que pasos listas Como estamos? Estamos aqui en un nuevo video Y bueno, hoy les traigo Uno que yo creo que muchos de ustedes ya Estaban esperando porque ya es nuevo Formato, si en Infinity Forbidden El formato que creo que todos dicen Que destruirá el juego, pero bueno Aquí lo tenemos para analizarlo Ver que se viene de nuevo con los Fiendsmith Y que mejor que combinarlo con Uno de los decks mas queridos que es Yuvel, un deck que Todo el mundo pensó que era solamente humo Y que con el nuevo soporte se volvió Una cosa increíble, y que ahora Con el nuevo soporte de Fiendsmith se vuelve Un deck bastante fuerte y con mucho Potencial del competitivo De pronto si mata a Snake Guy puede subir a uno De los mejores tier, y hay que tener en cuenta que No se que, ya es uno que se enfrenta Cara a cara con Snake Guy Debido a los toques que le hicieron en la última Bandits, así que hoy vamos a estar analizando Un poco lo que viene a hacer su deck building Como se puede armar el deck, que puede Meterse, que no, cuantas cosas Tiene para no en engine, y vamos a estar viendo También los combos principales Que como no, con la nueva era Yu-Gi-Oh! también es un deck one También tienes combinaciones Con extender, así en los cuales tus combos Pueden ser mucho mejores, pero Hoy vamos a estar viendo los cuatro combos principales Que necesitas saber para jugar el deck Así que si más de lista recuerda en la página LimeHobbyCenter para sus juegos favoritos Magic, Pokémon y Yu-Gi-Oh! Todo con sus juegos favoritos lo podrán encontrar Allá mismo, también la página de TCC Flimarket para singles y productos Ellados de Yu-Gi-Oh! una de las mejores Tiendas de singles de Colombia Para que vayan y encuentren todas las cartas Que ustedes necesitan, también la página De tienda Gamer Medellín para ustedes Gamers que gustan todo el tema de la tecnología Mouse, teclados y además armar su propio PC Lo podrán encontrar todo allí A muy buen precio, además Recuerden usar mi código GEROSBRAND7 Para obtener el 7% de descuento Y cada vez apoyar más este canal Y por último Dragon Inc para ustedes que les encantan Todo el tema de los play más personalizados La mejor calidad para que Compres, no te quedes sin el tuyo Y te sientas como todo un jugador profesional Así que sin más de listas Vamos con el video Y bueno, ya estamos acá con el deck Así que vamos a comenzar Quiero destacar, antes que nada Que esta no es una versión definitiva Pues obviamente vemos aquí los Ollamas Sino que es una especie de base Que podemos usar para construir el deck Yuel Ya que pues tiene muchas formas De construirse el deck Y tiene muchos flex spots Porque como ustedes saben Antes digamos el Spirit of Yel Se tenía que jugar a 3 La Nightmare Pain también a 3 Pero ya ciertos números pueden variar Y jugarse ciertas cartas a 2 Otras a 1 Para darle un poquito más de consistencia Y abrir los espacios Para el non-engine Así que vamos a comenzar Con las cartas más fuertes En este caso sería La Samsara Lotus Los Nightmare Throne El Terraforme obviamente Siendo el cuarto campo La Dark Becoming Beast La Opening of Spirit Gates Y el Fiendsmith Que son las cartas Y obviamente pues el 1 for 1 Que son las cartas Que suelen ser 1 card combo Excepto el 1 for 1 Que necesitas otra para descartar Y que te habilitan Los mejores campos del deck Si bien el deck Puede morir alrededor De Nibiru y Droll Hay formas En las que el mazo Puede poner el Phantom of Jewel Antes de empezar a jugar O incluso que su mismo combo Juegue alrededor De estas cartas Así que tenemos Como starters principales De solo los Jewel Estas 6 cartas Estas 12 cartas Perdón Que a la vez Con la salida De Luffy and Smith Se vuelven extenders Los únicos que serían Netamente starters Serían el Samsara Lotus Y el Darby Con In Beast Porque no te ayudan A extenderte Pero lo que viene a ser El Nightmare Throne Y la Opening Son cartas Que si las abres En conjunto De cualquiera de los starters Te pueden ayudar A continuar el combo Para jugar Alrededor de las hand traps Algunas debilidades Que tiene el deck Y que se pueden empezar A ver Es que si tiene Muchas cartas Que no hacen nada Por si solas Las que tenemos acá Separadas Lo que es El Samsara Lotus Nightmare Throne Etc Todo esto Por si solo Te hace combo O te ayuda A hacer que tu combo Sea mucho más fuerte Mientras que aquí Tenemos el otro espacio Que son 4, 8, 12 cartas Que por si solas No hacen absolutamente Nada Entonces eso puede ser Un downside del deck Que tiene muchas cartas Que necesitan de otras Para poder hacer algo Pero lo positivo Es que las cartas Que hacen algo Por si solas Son demasiado fuertes Y que se pueden complementar Muy fácil entre si Siendo extenders Y a la vez starters Siguiendo la teoría Un poco De lo que viene a ser El Snake Eye Si bien no es Exactamente un Snake Eye Tan consistente Como este otro deck Tiene la misma teoría En la cual Si vemos el deck Snake Eye Nuestra carta principal Es el Snake Eye Ash Y tenemos cartas Como Wanted La Bruja Bonfire Original Y Poplar Que nos ayudan A llegar a este mismo Lo que podemos comparar En este caso Nuestro Snake Eye Ash Sería el Samsara Lotus Que es el que nos conecta Todo el engine Y ya lo que viene a ser La Wanted Las Bonfire Y así Estarían divididas En otras cartas Como lo puede ser El Namer Throne La Open of Spirit Gates El Fiendsmith Cabe destacar Que en esta nueva versión Ya con Fiendsmith La Open of Spirit Gates Se vuelve One Card Combo Por eso tenemos que Incluir el Chaos Summoning Beast Porque Esto nos permitiría Añadir el Dark Reconing Beast Y que el Reconing Beast Nos atraiga El Chaos Summoning Beast De esta forma Poder escalar A la Moon of the Closed Heaven Que es la versión En TCG Y así escalar A la Fiendsmith Para conectar Ambos engines Con la Mu Cracker Y Beatriz Que ya sabemos Que puede que Beatriz Se vaya prohibida En un futuro Pero es bueno Tener presente los combos Ya que Gracias al último comunicado Vimos que la Vanley Podría salir A finales de Agosto Entonces todavía Tenemos mucho tiempo Para poder jugar Este deck A full power Como ven Tenemos estos espacios Acá Que son los Ohama Que obviamente No se juegan en el deck Pero representa El Non-Engine Que puede llevar el Mazo En este caso Tenemos 10 cartas Free Que pueden ser Lo que tú quieras Pueden ser Droll and Lock Bear Pueden ser Nibiru Droll Ash Impermanence Veiler Lo que tú quieras Pero esto puede variar Dependiendo de cómo Se vaya usando la versión Y que vaya mutando Porque obviamente Hay cartas que todavía Están en testeo Como el Chaos Summoning Beast Pueden jugar Dos Spirit of Juve Los Assassin's Creed 3 Dos Nightmare Pain Los Assassin's Creed 3 Entonces Todos estos espacios Pueden variar Pero para lo que es Esta versión Que tenemos como base Para poderla trabajar Tenemos un espacio Para 10 Non-Engine Puede ser mucho Pero a la vez Puede ser muy poco Si bien el Yugi Ha avanzado demasiado Y se ha transformado En una cosa Que es que Los decks Si pueden llegar Alrededor de 14 a 16 Handtraps Pueden ser Bastante buenos Pero si empiezan A recortar El número de 10 Hacia abajo Puede ser un poco Conflictuoso Y puede que no tenga Tanto poder En contra de los otros Mazos Porque los otros decks Van a poder hacer Exactamente lo mismo Que el deck Pero van a tener Mucho más espacio Para el Non-Engine Lo cual hace mucho Más fuerte Los One Car Combo Porque te pueden parar Con 4 Handtraps Y ya hacer Normal Summon Cualquier monstruo Y hacer su combo Principal Entonces puede ser Una pequeña habilidad Del deck Pero lo que si da Lo nuevo Fiendsmith Es que su Going Second Se vuelve mucho más fuerte Porque te da Más Extenders Y puedes conectar Tu combo Con solo tener Dos monstruos De efecto Que en este caso Sería la Moon Of The Closed Sky Que nos llevaría A ninguno De los Fiendsmith Y ahí ya el resto Será la historia Que ahorita vamos a ver Cómo se desenvuelve La conexión Del Jewel Con los Fiendsmith Y viceversa Porque es tan importante Llevar la Beatriz Porque es tan importante La salida De la Closed Sky Que por cierto Salió común Entonces Esto es como un preview Sobre lo que se puede hacer Con el deck Tiene mucho espacio En Engine Pero a la vez No tanto Si es espacio En el Side Deck Pueden ser muy variables El Extrag Es muy apretado La verdad Es que yo estuve viendo Estuve viendo varias versiones Y todos los Extrag Son iguales Es muy difícil Poderle calar Otras carticas Hay versiones Que no juegan El Disirai Pero juegan El Chaos Angel Para hacer barudras Pero me parece Que este monstruo Es bastante fuerte Porque te permite Negar De la Ruler En combinación De la Chamber Entonces siento Que es un monstruo Que se tiene que ir Si o si Y el resto de cartas Son necesarias Los dos Phantom of Jewels Son negaciones Este es el negador De la Rulers Que es necesario Lacrimosa Parte del Combo El Sequencia Parte del Combo Requiem Parte del Combo Little Knight Con el paquete Unchained Son tus Disrupciones principales La Moon of the Closed Sky Es la que conecta Ambos Engies Tanto Jewel Con Fiendsmith La Mucra Que es la que te permite Revivir lo que vayas A mandar con Beatriz Almirashir Que te permite Convertir a esos monstruos En otro monstruo De efecto más Para poder conectarlo Con lo que es La Moon of the Closed Sky El Baduras Es otra negación The Wave Hiking Cesar Es parte del Combo Cuando puedes abrir bien El te permite Tener negaciones De invocaciones De monstruos Y la Beatriz Es la que también Conecta a los Engines Entonces como ven Cada carta Tiene su utilidad Y es específica Para ciertos casos Lo cual Las hace casi que Inamovibles Y hace que el X-Track Sea siempre Estas 15 cartas Así que ahora Vamos a ir Con los combos Que aquí los tenemos preparados Son 4 combos principales Obviamente Como es ahora Yu-Gi-Oh Todos son One Card Combo Vamos a empezar Con el que yo pienso Que es el más fuerte De todos Que es el Nightmare Throne Así que vamos a empezar Al activarlo Para añadir el Samsara Lotus Del Deca a la mano Vamos a hacerlo Normal Summon Y hacer su efecto Para tributarse E invocar al Spirit of Jewel Aquí vamos a hacer su efecto Para traer al Nightmare Pain Y vamos a hacer Efecto al Nightmare Pain Para destruir al Spirit of Jewel Vamos a traer el grueso Del Deca a la mano Y aquí haremos Cadena 1 Del Spirit of Jewel Y cadena 2 El Nightmare Throne Para traer Desde el Deca Al terror encarnado A la mano Y después invocarlo De manera especial Y que el Spirit of Jewel Nos traiga al Jewel Original Desde el Deca Aquí vamos a hacer Link de 2 Vamos a traer a la Moon of the Closed Heaven Ya les digo Ahí es donde conectamos Los Jewel Con los Fiendsmith Que nos va a dar Un campo mucho más fuerte De lo que haría El Jewel normal Aquí vamos a hacer Fusión de contacto Con los dos Jewel Brick del Cementerio Para traer al Phantom of Jewel Aquí haremos Link de 1 Con la Closed Heaven Para traer al Requiem Y que el Requiem Haga efecto Para tributarse Invocar Al Fiendsmith Del Deck Vamos a hacer Invocación especial Del Grueso Desde la mano Porque es invocación especial Si controlamos un Finn Súper gratis Es un Extender Que nos ayuda mucho Habilitar bastantes jugadas Con el Deck Aquí vamos a hacer Link de 2 Vamos a traer al nuevo Al Sequencia Y haremos efecto Para fusionar Los dos Links Del Cementerio Y traer A la fusión Lacrimosa Que se hace Con dos Light Finn Monsters Vamos a hacer ese efecto Para invocar De manera especial Al Fiendsmith No lo vamos a agregar A la mano Pilas Esto es crucial Porque lo agregaremos A la mano Más adelante En el combo Pero por el momento Este cuerpo gratis Nos sirve Para hacer un combo Mucho mejor Vamos a hacer Link de 2 Traeremos a un Chain of Soul Lord of Yama Para hacer ese efecto Y traernos a Sharbara Del Deck Aquí haremos Link de 2 Para traer al Chain of Soul Of Rage Con la fusión Y el Yama Siempre manteniendo El Phantom of Jewel Que es lo que nos va a dar La protección Para jugar El rol de Nibiru O de cualquier otra Huntrap Que nos vaya A molestar el combo Aquí haremos Efecto del Grueso Pero haremos De manera especial El Spirit of Jewel Y haremos efecto De Sharbara Para destruir el espíritu Invocar de manera especial Y aquí haremos efecto Cadena 1 Spirit of Jewel Y cadena 2 Llama Para removerse E invocar un monstruo Fin del cementerio Cabe destacar Que Llama tiene Un efecto más Cuando haces este efecto De remover Y es que puedes Destruir una carta Que tu controles Así que en este caso Vamos a destruir Al Unchained Soul Of Rage Y vamos a invocar Al Jewel Desde el deck Por el efecto del spirit Como el rage Fue destruido Vamos a hacer su efecto Para recuperar Un fin del cementerio A la mano Ahí es donde entra El Fiendsmith A la mano Para poder hacer su efecto Y agregar la magia De los Fiendsmith Que en este caso Es Fiendsmith Tractus Creo que el nombre No ha cambiado En TCG Así que pues bueno Vamos a activar la Tractus Vamos a añadir al Lurie Y vamos a descartarlo Para que haga su efecto Y se invoque De manera especial Gratis Como casi todo El engine Fiendsmith En este punto Vamos a hacer link De dos con Sharbara Para ya no estar bloqueados En Fiends Y vamos a traer A la Moo Cracker From the Underworld Aquí haremos efecto De Sharbara Para setear la Chamber La cual nos permitirá Revivir a Soul of Rage En el turno del oponente Para así tener Las disrupciones Que necesitamos Con él Y ya en este punto Haremos XYZ Para atraer Al Barudras Desde el Extra Deck Haremos efecto Del Fiendsmith Devolviendo el Sequencia Para invocarse De manera especial Y aquí haremos efecto De la Moo Cracker Descartamos Cualquier carta No tiene que ser Un especifico No tiene que ser El Lotto Ni nada Es cualquier carta Para invocar Al Sharbara Desde el Cementerio Porque es Fiends Y en este punto Ya estamos bloqueados En Fiends Pero ya no nos importa Porque lo que haremos Será Exit D6 Para atraer Al Wade Hiking Cesar Y así terminar Nuestro turno Con Dos disrupciones Porque Cesar Puede negar Dos veces La negación Del Barudras La negación Del Phantom Jewel Técnicamente Disrupción Se podría decir Y con el Abominable Vamos a atraer Al Soul of Rage Que hace Link Trae la SP Y la SP Tiene otro efecto De Remover O sea que tendríamos Siete disrupciones Combinando con Dos negaciones Que podrías hacer Con solo abrir El Nightmare Throne Vamos a ver ahora El de Samsara Y Lotus Cabe destacar Que cada uno De estos combos Tiene como seis Variantes diferentes Aquí les estoy mostrando Las que yo vi Me parecieron Las más interesantes Y las que son Como las más importantes De saber A la hora de jugar El deck Pero si ustedes Tienen obviamente Más variantes O dicen como no El combo se puede hacer Mejor de esta forma Lo pueden dejar abajo En la descripción Para que lo analicemos También juntos Más adelante En otros videos Así que vamos a ver ahora El combo De solo Samsara Lotus Vimos ahorita El de Nightmare Throne Ahora si abrimos Con el Samsara Lotus Directamente Se ve un poco Más débil El combo Debido a que El extender Que nos da El campo Es muy bueno Porque nos ayuda A tener más spam Pero igual Sigue siendo un campo Bastante Bastante bueno Así que vamos a comenzar Hacemos normal Summon Del Samsara Lotus Traemos al Spirit of Jewel Misma jugada De ahorita Traemos el Nightmare Pain Destruimos Traemos al Squirmer Y el Phantom of Jewel El Spirit Perdón Nos trae al Jewel original Hacemos especial Del Squirmer Haciendo su efecto Destruimos al Jewel Y el Jewel Nos va a traer Al Terror Encarnado En este punto Vamos a hacer Fusión de contacto Con el Samsara De Lotus Y el Jewel Para traer Al Phantom of Jewel De esta forma Siempre estar Protegidos De Nibiru Acá vamos a hacer Link de 2 Para traer Al Yama El Yama No el Yama no Perdón Vamos a traer Al Closed Heaven Perdón Y ahí vamos a Conectar el Engine Jewel Con el Fiendsmith Que es el que Siempre nos va a dar Mucho más spam Vamos a traer Al Requiem El Requiem va a hacer Efectos De tributa Y nos trae Al Fiendsmith Del deck En este punto Vamos a hacer Efecto Del Squirmer Para revivir Al Phantom Spirit of Jewel De este modo Podemos mantener Al Phantom Y seguir protegiendo El combo De Nibiru Vamos a hacer Link de 2 Acá Para traer Al secuencia Y vamos a hacer Efecto Para fusionar Los dos links Como siempre Y traer Al Lacrimosa Algo que me gusta Mucho de los Fiendsmith He visto Que es demasiado Brutal Y es que si ven Los dos links Que acabamos de usar Para poner el Engine Ongoing Ya están otra vez En el Extra Deck Por ende Recuperamos Todos los recursos Para seguir Cambiando Y que esto Nos quede Como una especie De follow up Para el siguiente turno Eso me hace Bastante brutal El hecho De que tú puedas Hacer un campo Increíble Y que todos Los recursos Que usaste Los devuelvas Al deck Para que el próximo turno Si es necesario Los puedas Volver a usar Eso es Increíble Así que ahora Vamos a hacer Efecto Del Lacrimosa Para añadirnos El Fiendsmith A la mano Vamos a hacer Su efecto Para descartarlo Y agregar La Tractus Al deck Vamos a activarlo Vamos a añadir El Lurie Vamos a descartarlo Y vamos a hacer Efecto Para que se invoque De manera especial En este punto Vamos a hacer Link de 2 Para traer A la Sea Al Unchained Soul Lord of Llama Para hacer ese efecto Y traer Al Sharvara Del deck Vamos a hacer Efecto Del Fiendsmith Devolviendo Al Sequencia Entonces como ven Ya los links Que usamos Para poner todo En juego Ya están otra vez En el Extra Deck Lo cual nos permitirá En el próximo turno Volverlos a usar Volverlos a reciclar Y mantener Ese ciclo De cartas Que casi Que nunca se acaba Es brutal Aquí vemos entonces Especial del Fiendsmith Haremos link de 2 Para traer Al Unchained Soul Of Rage Y aquí vemos Efecto del Sharvara Para destruirlo E invocarlo De manera especial Lo que hará Hacer efecto del Llama Para revivir Al Soul Of Rage Nuevamente Y acá Podemos hacer Exit Para traer Al King Caesar Entonces como ven Es un combito Un poquito más débil Esta es una de las variantes De miles De variantes Que hay de todos Estos combos De solo Lotus Pero la que me pareció Más acertada Para poder jugar Alrededor de Nibiru Manteniendo el Phantom Of Juve En el campo Y así quedamos Con las 2 negaciones Del Cesar La disrupción Del Rage La removida Del SP Más su segundo Efecto Más el Phantom Of Juve Que serían alrededor De 6 disrupciones Y negaciones Vamos ahora Con la carta De Open Of The Spirit Gates Ya sé que muchos dirán Pero Heros Bran Esa carta Ahora es un Brick Tú abres con eso Y es pérdida total Pues déjenme decirles Que ahora con los Fiendsmith Se vuelve One Card Combo Es increíble Es increíble Como todo el motor Fiendsmith Cambia drásticamente El Mazo Yuel Y hace que cartas Que antes no querías ver En la mano Ahora te guste verlas Porque te van a ayudar O a extenderte O a hacer Full Combo Así que vamos a comenzar Vamos a añadir la Dark Vamos a añadir el Darby Con Invist Vamos a hacerlo normal Vamos a hacer su efecto Para traer el Chaos Summon Invist Aquí es donde entra El nuevo Brick Que tenemos en el deck Porque el Darby Con Invist No se puede añadir el mismo Pero así tendremos Un monstruo gratis Para empezar a hacer El combo Aquí haremos Normal Summon Del Chaos Summon Invist Vamos a hacer Link de 2 Traer a Closet Sky Aquí tenemos que tener Dos cartas en mano Es relevante Cualquiera Dos cartas O sea Puede ser No sé Lo que ustedes quieran Eso pueden ser Los dos hojas Amarillos Que siempre estuvimos ahí Pero estos eran Los descartas Que vamos a necesitar Para poder revivir Todos los monstruos Y poder tener El Engine En la mesa Así que vamos a Actuar el Requiem El Requiem va a hacer Su efecto Se invoca de manera especial Cabe destacar que eso Es Quick Effect El efecto de Durante la Main Phase Quick Effect Puedes tributar Invocar un Fiesme Esto es bastante bueno Te puede saltar Varias Hand Traps Con eso Traeremos al Fiesme Daremos efecto De la Opening Of The Spirit Gates Descartamos Invocamos al Beaconing Y acá Ya empieza la fiesta Hacemos Ring de 2 Traemos al Sequencia Sequencia Hacer efecto Nos devuelve recursos Al Deck Al Extra Deck Para traer Al Lacrimosa Lacrimosa va a hacer efecto Nos va a añadir Un Fiesme Del Fiesme Del Sumeter A la Mano Y el Fiesme Dará efecto Para traer La Tractus Como ven Es muy lineal El combito Que se suele hacer Con ellos Pero a medida Que te van tirando Hand Traps Y así Pues ya es donde Entra la improvisación Con el Deck Vamos a activar Vamos a activar la Tractus Nos añadimos el Lurri Lurri se descarta Vuelve y se invoca Y acá es donde Empieza a variar un poco Vamos a hacer Link Para traer Al Amu Cracker Y hacer efecto Del Fiesme Para devolver Al Sequencia E invocarse De manera especial Para así Hacer a la Beatriz Y que Beatriz Saca efecto Para enviar Cualquier Carta Del Deck Al Cementerio Ya verán Porque Beatriz Tiene pinta De ser prohibida Porque aquí Nos conecta Con el Engine Ya que Al Amu Cracker Podrá hacer efecto Descartar La otra carta X Que tengamos en la mano Para invocar Al Samsara D-Lotus Y de esta forma Empezar a hacer El combo normal De Yuel Traes al Spirit El Spirit trae Pain Pain destruye Spirit Traes Yuel El grueso se invoca Destruyes al Yuel Para traer Al Terror Encarnado Y en este punto Traes al Unchained Soul of Llama Para conectar Con el Engine Del Unchained Traes a Charbara Haces fusión De contacto Dejando el Yuel En el Cementerio Lo puedes dejar O fusionando La Darby Con Invist Para traer Al Phantom Of Yuel En este punto Haremos Link D2 Con el Aviatriz Que nos quedó libre Y con el Soul Of Llama Para traer Al Soul Of Rage Aquí podemos hacer Efecto del Squirmer Para invocar Al Spirit Of Yuel Y haremos efecto Del Charbara Destruimos al Spirit Para hacer efecto Del Spirit Y efecto Del Llama Para revivir Al Fiendsmith Y revivir Al Yuel Del Cementerio Luego con el Fiendsmith Y con el Charbara Vamos a hacer Al Wave King Cesar Y acá Durante la Enfis Como controlamos Al Yuel Original Vamos a hacer Efecto del Samsara De Lotus Para traerlo De nuevo Al campo Y ya El Yuel Se podrá destruir A sí mismo Tranquilamente O si lo quieren Mantener en el campo Podrán tributar Al Amu Cracker Sin ningún problema De este modo Quedaríamos con Las negaciones Del Cesar Que serían 1 a 2 La disrupción Del Samsara Lotus Porque esto es Mientras controles Un monstruo Yuel No al Yuel Original Que harías Con el Phantom Of Yuel Y que harías Con el Rage SP Más la otra SP Siguen siendo 7 disrupciones De una Sola Carta Contando Que todos Sus monstruos Van a estar Protegidos Por la Nightmare Pain Porque le van a Tener que pegar Al Phantom Of Yuel Y la Moe Cracker Va a poder Proteger De destrucción Ahora vamos Con el último Combo Que sería Abriendo Solo Con el Tien Sintengraver Es decir Le cambiaron El nombre Como ven Full One Card Combos Tienes muchas formas De empezarlo Y que a la misma Vez Son Extenders Entonces Ahí va pintando Muy bien La cosa Con el deck Y lo que Le va dando Más entrada Al tema Competitivo Así que vamos a empezar Más el efecto Del Fiendsmith Para agregarnos La Tractus Desde que a la mano Vamos a activar La Tractus Traemos al Lurie Lo mismo Lo descartamos Efecto del Sin boca especial Y aquí Haremos Link de uno Para traer Al Requiem Como ven En este momento Estamos jugando Solo con el Engine Fiendsmith Pero más adelante Lo vamos a conectar Con lo Yuel Esto es como Lo hermoso Del Fiendsmith Por así decirlo Que por si solo Hace mucho Y te conecta Con cualquier Engine Que tu desees Así que aquí Vamos a hacer Efecto del Requiem Vamos a tributar Vamos a invocar De manera especial El Fiendsmith Aquí vamos a Efecto del Fiendsmith Y volvemos Al Requiem Para invocarlo De manera especial Vamos a hacer Link de dos Para atraer Al Sequencia Y vamos a hacer Efecto del Sequencia Devolviendo al Lurie Devolviendo al Fiendsmith Para atraer A la Fusión Que sería La Lacrimosa Vamos a efectar La Lacrimosa Invocamos de manera Especial al Fiendsmith Y acá hacemos Exit Para hacer A Beatriz Y yo creo que ya Muchos de ustedes Sabrán para donde Va esto Tal cual Como lo hicimos Ahora Desacoplamos Mandamos al Zara De Lotus Hacemos el La Mu Cracker Hacemos efectos Descartamos Cualquier carta Ya vimos que las cartas Que descartemos No importan Simplemente son Descartes Para poder activar Los efectos Pero no hay No hay mayor Relevancia Así que vamos a seguir Acá con el combo Vamos a hacer Samsara y Lotus Lotus nos trae Lo mismo Esta parte del combo Es muy igual siempre Destudias Spirit Traes Squirmer Traes Yuel Squirmer sin boca Destudias Yuel Traes Error Encarnado Traes Llama Llama te trae Shadvara Como ven El deck es muy lineal De cierta forma Los combos son muy Parecidos siempre Pero lo que cambia Es cuando abres Con la carta Especifica Sea el Fiendsmith Sea la Opening Sea el Lotus Sea el Nemer Throne El empezar El combo Cambia drásticamente Y lo que te lleva A conectarlos También cambia un poco Pero cuando ya Entras el combo Yuel Ya todo es Muy igual A lo que estamos Acostumbrados Hacemos efecto De la Squirmer Invocadas al Yuel Cada vez Acarca en este momento Estamos bloqueados En demonios Por ende no podemos Hacer nada más Que no sea Finns Pero si vemos El Extrae del Mazo Creo que solo tenemos Dos monstruos Que no son Finns Que es la SP Ah no tenemos Cuatro Tenemos la SP Que es Guerrero Tenemos el Almirash Que es Cybers Tenemos el Barudras Que es Whirm Y tenemos la Beatriz Que es Fade Pero de resto Todo es Finns Entonces no tendremos Mucho problema Con bloquearnos En Finns Aquí haremos Link de 2 Para atraer Al Soul of Rage Y aquí haremos Efecto del Charbara Destruimos la Mu Cracker Para invocarlo De manera especial Lo que habilitará El efecto del Llama Para revivir Al Fiendsmith Y aquí hacer Al Wave King Caesar Y así terminaría El combo Abriendo con solo El Fiendsmith Entonces como ven Los campos finales Son muy parecidos Vean que este fue El del solo Si no se llama La Opening Gates Quedamos exactamente igual Solo que le añadimos Mu Cracker Con el Lotus Si haremos con el Lotus Quedamos exactamente igual Solo que No la verdad No cambia absolutamente nada Y ya el del Nightmare Throne Sería el más fuerte Que nos pone La Opening Gate Más la Chamber seteada Así que ya listas Estos son todos Los combos Que deberíamos de hacer A la hora de jugar Yuel Este es el pequeño análisis Que le hacemos al deck Para comenzar a trabajar Yo siento que este sería El deck que vamos a jugar Esta temporada Ya esperaría Yo Que Snake Eyes Muera Para poder darle Apertura a otros decks Como lo es el Yuel Siento que es un deck Que tiene mucho potencial Es un deck que me gustaría jugar Es demasiado Entretenido Estos días estuve jugando El Yuel puro Obviamente pues no tenemos Lo Fiends Y la verdad Ha sido un deck Bastante bastante divertido Y sus combos Son demasiado chéveres Entonces Esperemos que la Bandi Si haga ciertos cambios Grandes Para sacar el Snake Eye Del formato Y darle paso A los nuevos decks Yo diría que Ver a Yuel Topeando Eso sería brutal Es un deck del anime Ustedes saben que los decks del anime Suelen gustar mucho Y sería entretenido Ver que este mazo Empiece a dar la talla Como el Snake Eye Así que sin más de lista Recuerden Si les gusta este tipo de video Dejar su buen me gusta Y dejar en los comentarios También ideas O aportes Hacia el video Para cada vez hacerlo Más rico en contenido Así que De listas Nos veremos En una próxima Adiós 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 Adiós